Hola a todos, bienvenidos a una emisión más del Clavo TV, siendo las 4 de la tarde hoy día jueves. La bienvenida a todos nuestros televidentes, además que nos ven también por www.elclavo.com y nuestra página de Facebook, revista El Clavo, ahí estamos haciendo streaming en este momento y por www.canal14.com No se me enrede suavecito, apenas es jueves, ya estamos iniciando el fin de semana, Juan David. Así es, Carolina. Calmadito. Me calmo. ¿Cómo me le ha ido hasta el día de hoy? Estoy, me pongo en modo Zen, me pongo en modo El Clavo TV para seguir esta emisión, además porque tenemos invitados bien importantes. Agarra, tatamushka, así, suavecito. Como usted me enseñó, Ana. Respide, eso, muy bien. Bien, Juan David, ya usted dio las redes sociales, ya usted invitó a todos para que lo sigan, bueno, a las redes sociales del Clavo, más bien. Pero nosotros los invitamos a todos ustedes que aparte de ver la emisión en el Canal 14, pues también lo pueden hacer en nuestra transmisión en Facebook Live, nos pueden ver a través de nuestra cuenta Revista El Clavo, de esta manera nos encuentran, ahí estamos interactuando con ustedes. ¿Hoy va a haber premios o no va a haber premios, Juan David? Hoy no van a haber premios, el premio de hoy son nuestros invitados que seguramente les van a gustar. Recuerden, arroba revista El Clavo en Twitter, arroba revista El Clavo en Instagram y www.elclavo.com para que puedan ustedes consumir todos nuestros contenidos tanto de la revista El Clavo como de El Clavo en Radio y El Clavo Televisión, Carolina. ¿Cómo les fue este martes en Clavo en Radio? Nos fue más o menos, Carolina. ¿Cómo así más o menos? Porque es que hubo un partido, el Deportivo Cali jugó este martes y no pudimos tener emisión este martes porque evidentemente el fútbol va muchísimo más primero que muchos contenidos, pero este martes vamos a tener un programa bien interesante. Ah, bueno, ahí está, súper rico, pues entonces todos pendientes el próximo martes. Juan David, ¿qué vamos a ver el día de hoy en El Clavo? Porque la verdad estoy bastante intrigada. Intrigada. Carolina, hoy vamos a tener invitados digitales, virales, muy populares. Así se lo digo. ¿Algo muy sonado por estos tiempos en la red y en la televisión también? Algo muy sonado, además porque seguramente ustedes ya los están siguiendo o los van a seguir cuando los conozcan en todas estas entrevistas que les vamos a hacer, todas estas preguntas que les vamos a hacer a lo largo del programa. Pero Carolina, ¿le parece si vamos a ver nuestro tema del día? Claro que sí, Juan David. Vamos a ver nuestro tema del día aquí en El Cláudero. Los contenidos en internet llegaron hace unos años a partir la historia de cómo se consumen programas, información y hasta ideas. Si nos vamos a la historia, en Latinoamérica los contenidos web en la página YouTube comenzaron a ser realmente populares por allá en el año 2007, cuando en México nacieron diferentes personajes y grupos de amigos que comenzaron a compartir experiencias de su vida en videos. Desde ahí, los creadores, como son llamados ahora, fueron construyendo casi un imperio donde ellos son los únicos dueños de la tendencia, de la calidad de su producto, de la temática y tienen una total libertad de ofrecer lo que les parezca a su público. De la mano, fueron creciendo mucho las plataformas que como YouTube alojan a estas personas y por supuesto la cantidad de personas que entraron al negocio. Hoy tienen cifras astronómicas, videos que en menos de 24 horas pueden llegar hasta un millón de visualizaciones y la oferta es absolutamente variada. Van desde series, noticias, videoblogs, cocina, maquillaje, viajes, autos, los programas y los perfiles y las opciones son casi infinitas al alcance de un clic. En el set nos acompañará la gente de Housemate, una de las series web más importantes en Colombia. Pero, ¿cómo se hacen? ¿Cómo han generado tal revuelo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo está Colombia en este movimiento mundial? Hoy, en El Clavo TV, blogs, series y noticias en la web. La revolución del contenido. Ahí lo teníamos, ya está toda la invitación para que ustedes se queden con nosotros. Los vamos a conocer sobre las series web, vamos a conocer sobre las diferentes cosas que se hacen en la web, tanto de los contenidos en series como lo estábamos viendo y como lo vamos a ver en todo nuestro programa, además como los diferentes youtubers. Claro, y es que como usted lo decía, un tema bastante viral. Ahora todo el mundo quiere ser youtuber de diferentes maneras, con diferentes temáticas, claramente, y es totalmente aceptable. Hay personas muy jóvenes, porque hemos visto niños de muy corta edad, como también personas muy adultas, hablando de diferentes temas, unos un poco vacíos, otros así con un muy buen contenido, Juan David. Y el día de hoy creo que nos vamos a empapar un poco más acerca de los youtubers y este mundo así súper internautico. Además, porque vamos a ver, como usted lo decía, Caro, que no es cuestión de edad, sino muchas veces es cuestión de un buen contenido que se le presente a la gente como la gente de Housemate está haciendo y como lo va a presentar hoy en el Clavo TV. Claro que sí, Juan David, aparte que unas mujeres muy bonitas, por ahí estoy viendo. Sí, a nuestros televidentes, quédense que las dos invitadas son bastante bellas y a ustedes les va a gustar. Y va a estar Luis Gaviria, y va a estar Luis Gaviria. El invitado también. Ustedes conocen a Luis Gaviria. Luis es muy chusco, no le digas esas cosas. Bueno, control al suprimir. Vamos a ir a una pausa comercial. Ah, les recuerdo, numeral, yo propongo la edición 101 de la revista El Clavo. La convocatoria está totalmente abierta para que ustedes participen. www.elclavo.com Pausa y regresamos con más de El Clavo TV. Continuamos en El Clavo TV. Ya les habíamos dicho que íbamos a tener invitados bien especiales en esta emisión, que vamos a hablar de sus vidas y de todo lo que hacen todos los días, Carolina. Mire, tenemos así llenito, llenito nuestro set, porque el día de hoy tenemos a tres invitados, dos de ellas, unas chicas muy guapas, a Luis Gaviria, que ustedes ya los conocían, sin embargo, también sigue siendo muy guapo. Ellos nos van a hablar sobre una serie. ¿Qué pasó? Dos invitadas y hashtag Luis Gaviria. Y me interrumpen su protocolo de presentación que les estoy dando. ¿Qué le pasó? No, ¿cómo así? No, para nada. ¡Mandy! ¡Mandy! Ah, ok. Venga, presentémonos más bien, porque pues ellas ya empezaron ahí a hablar, entonces pues queda como maluco esto. Pero a ver, don Luis, usted que ya lo conocemos y la gente lo conoce perfectamente, bienvenido a El Clavo TV de nuevo. Hola, Juan David, hola Carolina y hola a todos los televidentes que están conectados a esta hora con El Clavo TV, regresando otra vez aquí a nuestra casa. Muy contento de volver otra vez acá a El Clavo TV. Sí. Nostalgia, el set, ver todo el equipo de trabajo del Canal 14. Y no, pues muy agradecido con ustedes por la oportunidad de dejarnos contar un poquitico acerca de Houseman. ¿Le da un poquito de ganas de volver? Espera un momento, es que estaba hablando con Luis, pero se me está viendo la señal. ¿A quién es que le van a dar clavo? Por lo pronto, a nadie. Por lo pronto, a nadie. No, no, ese tipo de cosas aquí no se hace. Bueno, les quiero contar. Luis, no, no, no. No, Luis. A nadie le van a dar clavo. Ok, les quiero contar, qué pena con ustedes y con los televidentes. Bueno, les presento oficialmente a dos chicas muy lindas, muy guapas, que hacen parte de una serie de YouTube muy interesante que se llama Housemate, contenido creado aquí en Cali por caleños, por jóvenes emprendedores. Y aquí está Amy. Amy, saluda. Hola, yo no sé a dónde mirar. Allá, allá. Esa cámara de allá. Miren el pajarito ahí. Esa es la tuya. El pajarito. Ok, sí, estamos aquí con Luis, que no sé si venía a hacer el cajón. Me dijo que venía otra vez acá. Ve qué tal, están atrevidas. Yo no creo porque a Luis se le hizo muy bien el cajón el año. Ah, no le lo ha dado clavo. Y quedó Juan David, por cierto, que lo ha hecho muy bien. O sea, que él era el que le iban a dar clavo. A él le dieron clavo, yo creo. Ok, y ella es... Bueno, esto lo dejamos para conversaciones privadas. Y aquí tenemos a Nati. Nati, saluda. ¿A dónde tengo que mirar? Ay, que yo soy nueva en esto de la televisión. Hola a todos mis mejores energías. Espero que todos sus chakras estén perfectamente alineados. Y si no, les puedo dar unas cuantas recetas para que todo sea armonía en su vida. Ustedes pueden... Muchísimas gracias Natalia, muchas gracias. Nati, muchas gracias por... Vaya esas terapias. Agradecemos todos tus comentarios también. Bueno niñas, pero cuéntenos y cuéntenle a la gente que es House Med. ¿Cómo así? Ustedes vienen un apartamento. ¿Cómo es el cuento? Cuéntenle a la gente. Ah, sí. Sí, es verdad. Buenísimo, por favor. Lo que pasa es que pues mis papás viajan mucho, mis papás mantienen de viaje por muchos países y yo me aburrí definitivamente de esta vida noma y un día vi que en el periódico había un letrero que decía que estaban buscando con quién vivir. Sí. Como una rumi. Entonces pues yo fui y me encontré con dos chicas que son muy, muy, muy amables, son divinas. La dueña del apartamento que es Mandy. ¿Por qué te voy a preguntar? ¿Por qué haces esa cara, Mandy? No, porque yo todavía pienso que esa decisión que tomamos con Luisa fue un error. ¿Por qué? No, ¿saben qué es lo mejor? Que me dieron un precio súper económico para quedarme en su casa. Cuando yo vi ese precio yo dije, ¡ay! Por Dios, no son divinas. Ellas como que realmente quieren que yo viva con ella. Pero venga, su merced, usted se escucha bastante play. ¿Cómo así que el precio? Uno cuando tiene no escatima en precio. Pues sí, la verdad es por eso. Porque la verdad le di un precio ahí, gracias a ese precio que le di ya pude pagar el apartamento, ya no estoy con cuotas, ya lo pagué. Sí, Mandy es de un buen corazón, ella es muy linda conmigo. Y Mandy, pues, o Amy, Mandy, Amy, ella es la mamá de todo el mundo en Housemate, la dueña del apartamento. Y, pues, contarles cómo es que utiliza el apartamento. Bueno, sí, trabajando mucho. Yo soy una persona muy emprendedora. Yo tengo mi marca de morrales, tengo mi marca de empanadas, tengo todo eso, tú sabes. Hace uñas, hace trabajos en computador. No, 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 tampoco soy allá. Pero sí soy una mujer emprendedora y por eso, pues, pude pagar el apartamento en el que ahorita soporto a Natalia, porque Luisa en estos momentos está en Francia. Un saludo para... Eso les iba a preguntar. Yo por ahí había visto a una tercera integrante. ¿Por qué no está ella? ¿Quién es? ¿Qué pasó con ella? Bueno, la tercera integrante es Luisa. Sí. O Louis, como le decimos cariñosamente. Y Louis está en ese momento en Francia porque ella es una diva del pop. Allá recibió una oferta de trabajo de un canal francés. Y, pues, allá está trabajando y aprendiendo francés y consiguiendo un marido. Venga, pero yo ya entendí lo de las niñas viviendo juntas y todo este tema. Pero, Luis, ¿qué hace allí? Ah, muy buena pregunta. Bueno, yo no vivo en ese apartamento. Yo no vivo en ese apartamento. No, Dios me libre. Dios mío bendito. Pero, Luis, yo tengo una pregunta, Mandy. Este tipo no es como hijo de esta señora, la mamá del novio suyo, doña Gratulina. Del profesor Salón. ¿Ya no son novios? Sí, no. ¿Quién se va a aguantar a doña Gratulina? Ah, bueno, doña Gratulina es mi mamá de Housemate. Es una señora muy querida, que es la suegra de Mandy. Y ustedes la pueden ver en YouTube. Busquen ahí tipos de suegra y van a encontrar a doña Gratulina. Bueno, yo hago parte del mundo de las ideas de Housemate. Y no vivo en el apartamento, pero sí me sé todas las historias de esas peladitas. Usted se parece bastante a doña Gratulina, ¿saben? Bastante. Es cierto, yo creo que él es como un hijo perdido. Mandy, ¿no será? Pero ustedes dos no han tenido nada, ¿cierto? Bueno. Ay, Dios me libre, no jamás. Pero deberían, hacen bonita pareja. Hacen bonita pareja. Muy bonita pareja. No, pero, o sea, a mí me dijeron, pues, Luis me dio el contacto, porque Luis es la que tiene todos los amigos aquí de la televisión y todas esas cosas. Ella me dijo que justamente aquí yo iba a poder empezar a leer las cartas y hacer la presentación. ¿Le podemos dar un espacio? Sí, claro, te podemos dar un espacio. Tenemos que hablar con el comité. Nosotros vemos, verificamos, no nos llames, nosotros te llamamos. Ah, como no me han aceptado todavía. No, no, sí, pues. Exacto. De pronto por allá, en un bloque, por allá, en el cuarto bloque leemos las cartas. Ay, qué boleto. Ok, mira, lo que pasa es que tu propuesta no suena mucho, Nati, sí, pero tendríamos que hablar con el comité, estudiar muy bien la idea, mirar en qué espacio queda muy propicio y de una. Pero nos encanta la idea. ¿Sí? Nos encanta. Ay, no, yo también estoy súper encantada, entonces les voy a recomendar que se reúnan con mis dos amigas imaginarias. Una de ellas se llama Isa, y otra Jale, ella puede ir justamente a reunirse con ustedes y ustedes se dicen, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que no están alambradas. Sí, ah, bueno. ¿Qué hacer en la jornada? ¡Compleo! Sí, además, ya tuvimos a Pacho Viento en el clavo y... ¡Ok! Hablando de Pacho Viento, aquí hay una contación brevecita, ya, ¿qué te dijo? ¿Querías el águila voladora? Pacho Viento, que fue uno de nuestros primeros invitados en el clavo TV este año, nos leyó las cartas trala a Sebastián París, nuestro antiguo máster y a mí, y nos dijo cosas bien interesantes. Bien interesante. Bien interesante. Que es el perro del norte del viento, algo así. Sí, que era el perro de la noche azul. Bueno, a Pacho le mandamos un gran saludo que seguramente nos está viendo. Bueno, niñas, ustedes ya viven juntas, seguramente les pasan muchísimas cosas, hemos visto muchísimas cosas, pero ¿qué es lo más especial que ustedes han encontrado de vivir ustedes todas juntas? Como así, como qué raro que les haya pasado, como que extraño. ¿Qué les gusta de la otra? ¿Qué no les disgusta de la otra? La verdad, a mí me disgustan los menjuljes que hacen a Talia. Por ahí pueden ver el capítulo que me mandó para el baño. Deshidratada, yo con mi amiga, ella, Gaby. No, no son menjuljes. No, son menjuljes. Todas las personas que están en todo esto de la New Age van a entender que no son menjuljes, son pócimas para poder estar muy bien con nosotros mismos. Hoy en día con toda la energía, la tecnología y todo, nosotros tenemos que estar muy bien también espiritualmente y eso es vital y eso es lo que he tratado yo de hacer con mi llegada en el apartamento. A mí me encanta todo de Mandy. Nati, ¿desde cuándo empezaste así pues con este gusto de todo esto de las energías y las terapias energéticas y todo este asunto? No sé, yo creo que eso ha sido de tanto viajar con mis papás porque bueno, estuvimos en Indonesia y allá estuvimos como en un lugar y nos desconectaron de todo y fue divino porque me pude encontrar con la naturaleza. Ay, llame el martillo, yo le doy clave. Ay, sí, sí, yo creo que yo creo que yo creo que es suficiente. Amanda es una persona muy linda, como muy dada a las personas. Es un don de gente, es un amor, un cariño, un carácter lindo, manejable. Lo más lindo es que hace unas empanadas deliciosas y ella hace unas empanadas muy ricas. Para todos esos amigos que van a ir al apartamento a visitarnos. Para todos los amigos, o sea que ustedes están invitados al apartamento de Housemade, allá, y ahora le vamos a dar empanada, le damos dedo, le damos de todo. No, a mí dame la empanada, dedo no me dé. Empanada, después me quedo con la empanada, el dedo no me gusta. Oigan, sí, eso es una súper invitación, ustedes no saben, yo creo que lo mejor de vivir en ese apartamento es que Luisa, que es una súper estrella, tiene muchos amigos famosos. Y entonces pues nos ha dejado a Mandy y a mí la agenda de los contactos y nosotras pues lo que hacemos es como llamarlos y les decimos como que, ay no, es que Luisa los necesita y ellos vienen corriendo y van a nuestro apartamento y pues nos toca inventarnos y unas cuantas. ¿Y cuántos, cuántos famosos aproximadamente han ido? Pues vean. ¿O quiénes? Pues fue Guzzi, yo lo confundí con el que hacía como el arreglo del baño que se había tapado. Yo puse a tapar la limadora a Guzzi, qué boleta. Qué pena con Guzzi. Guzzi, si me estás viendo, de verdad, perdóname yo. Pero el montanero. Mandy, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban estos dos chicos que tenían gafitas, que eran amigos tuyos, que te enseñaban a rapear y así? Cuarto contacto. Cuarto contacto. Sí, cuarto contacto. Los perros se comieron como 30 empanadas entre los dos. Y uno de ellos dejó el chicle y Mandy lo subastó. Es que Mandy es muy emprendedor. Qué particular, ¿no? Que es una cosa impresionante. Ha estado farina, ha estado ventino. Y les tengo que contar algo de farina. No tiene morado aquí en la pierna. Yo le pregunté, yo dije, bueno, sé tanto que yo fui farina. No, no, antes está divina. La mujer está espectacular. Tienes que tener súper tonificada. Esa parte tiene que estar limpia de celulito. No, ha dicho un resto de personas. Ay, también un día me encontré a Vicente García. ¿Ah, Vicente García? Ay, sí. Y yo me moría por saber cómo le gustaban a él las mujeres. Y le pregunté y hasta tuvo la oportunidad de cantar, me iba a dar su teléfono y todo. Y yo les dejé ahí, se ha dejado esa tarea y pues todavía no. No, José, pero el teléfono. ¿Y saben qué? En el primer capítulo de Housemate, ustedes van a ver cómo estas niñas le tiran los perros a Pipe Bueno. ¿En vivo y en directo? A Pipe Bueno. Y Pipe Bueno les cantó. Nadie lo manda a estar bueno. Y lo rechazaron porque le dejó un picaja, no sé. Ay, sí. Y bailé con Mr. Black. Bailaste. Pero la bailada, en serio. Lo importante es que estas niñas tienen bastantes contactos, además que tenemos que hacer el contacto también con el clavo para tener toda esa gente tan famosa aquí. Nosotras no. Lui. 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 Hay que traer la agenda de Lui para acá. Hay que traer la agenda. No vamos a invitar a Juan David Garzón a que vaya allá. Pero por favor. En serio, ahí nos comprometemos a que vaya Juan David y Carolina y ay, Dios mío, si se sobreviven, oiga. Oiga, y les tengo una pregunta a ustedes. Pero por favor. ¿Ustedes qué signos son? Nosotros les respondemos a esa pregunta, pero ¿sabe cuándo? Después de conversiones. Vamos a ir a ver nuestro editorial, vamos a una pausa comercial y regresamos con más del clavo. Hola amigos. En el clavo en este momento estamos en convocatoria y por eso estamos invitando a todas las personas que nos están viendo y las personas que nos han escuchado en el programa de radio y que nos leen en nuestras redes sociales a que participen y escriban. Nuestra convocatoria es, yo propongo. El clavo es una herramienta de construcción. Siempre queremos generar pensamiento crítico de opinión, pero a través de un pensamiento constructivo, a través de propuestas. Hace poco en Cali salió una encuesta de Cali como vamos, un estudio que se hace por el sector privado de la ciudad de hace varios años en diferentes ciudades de Colombia, donde mostraba que los caleños nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. O hacemos muy poco. Participamos muy poco. De hecho, nuestros niveles de abstención son muy altos a la hora de votar. Entonces, en el clavo queremos proponer para que ustedes participen de esta convocatoria. Yo propongo, ya saben, para que manden sus artículos. Visiten nuestro sitio web www.elclavo.com, pero para que siempre pensemos. Y nuestras redes sociales, para que ustedes, cuando están hablando con la gente, dejemos un poco la criticadera, la crítica destructiva y seamos más constructivos. A propósito de eso, el tema de seguridad de nuestra ciudad, se hablaba mucho de que la gente, pues hay un problema de seguridad y que la gente, ¿qué puede hacer? Pues nosotros sí podemos hacer. Y una cosa muy importante, que es un tema de oferta y demanda. No compremos nada robado. Si nadie compra celulares robados, si nadie compra espejos de carros robados, nada robado, se va a acabar ese problema. Entonces, ya sabemos, yo propongo para la próxima convocatoria de la revista El Clavo. Chao. Regresamos aquí al Clavo TV. Miren, ustedes estaban viendo en el bloque anterior a toda la pandilla, si se puede decir así, de housemate. Pues bueno, esta vez ya en este bloqueo ya más seriecitos todos y puestos en las sillas. Vamos a presentar a cada uno de los integrantes, ya conocen ustedes a Luis, ya se los presentamos, pero ahora vamos a conocer de verdad a las chicas. ¿Ah, Luis no está en personaje? No, Luis no está en personaje. Ah, yo creí. Nunca, nunca lo vi en personaje, Luis. Todo el tiempo fue el Luis puestecito. Obviamente. Natalia Arroyave y Amanda Castañeda son las que, las chicas que interpretan a Amy y a Nati. ¿Cómo están, chicas? Súper bien, gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí en El Clavo. Qué chévere, es un saludo para todas las personas que hasta ahora nos están viendo, para nuestro club de fans de Housemate, que ya están enviando mensajitos. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado y por estar ahí conectado con El Clavo TV. Como las ven estas niñas, ya en su personaje real, son un poco diferentes, pero siguen siendo muy cool. Niñas, ahora para que estamos hablando de todo el tema en el primer bloque de ustedes como personajes, pero también les quiero hacer esa pregunta ahora fuera de todo y también a Luis. ¿Cómo nació Housemate? ¿De dónde nace la idea de crear esta serie web? Ok. ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿La versión de quién quieren escuchar? La versión linda, la versión, no mentira. La versión corporativa, vamos con la versión corporativa. Bueno, Housemate nació aproximadamente hace un año larguito, año y medio, con una iniciativa de unos jóvenes emprendedores, del cual orgullosamente hago parte, que es Granda Nuke, que es una agencia que creamos aquí las chicas, Natalia, Luisa, Ricardo Tejada, y decidimos empezar a incursionar en el tema de los contenidos digitales. Entonces, inicialmente fue como una botanera de corriente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, YouTube va a ser la plataforma donde vamos a estar nosotros interactuando, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, nos ideamos entre todos una serie web donde podemos vincular artistas, donde podemos vincular situaciones chéveres de la cotidianidad de las mujeres, y donde podemos hacer muchas cosas, donde el cielo es el límite, ¿no? Y ahí empezamos con Housemade, ya cumplimos un año, estamos súper felices, ha sido un trabajo supremamente difícil, muy fuerte, nos divertimos muchísimo así haciéndolo, pero... De mucha disciplina. De mucha disciplina. Entonces, Housemade es eso, es una idea nacida de un grupo de jóvenes caleños que decidimos emprender en el tema digital y que todavía tenemos la esperanza de salir adelante. Ya teniendo aterrizada de pronto esa idea de lo que querían, ¿cómo empiezan a crearse los personajes? ¿Eso es una idea pues tomada, digamos, no, Natalia le sale este personaje, Amanda puede ser este, o lo vieron ya, ¿cómo empezó ahí la formación? Bueno, eso lo respondo también yo, entonces... No, Luis, pero... No, 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 porque... Espérate ya, ahora vengo. No, esa fue, digamos, como mi primera tarea. Bueno, yo dentro del grupo de Granda New, que es el productor de Housemade, soy el guionista, entonces todas las historias nacen pues de esta cabeza. Ahí debe ser que... Entonces, la creación de los personajes fue colectivo, sin embargo, pues yo antes no las conocía a ellas mucho, entonces me referenciaba mucho como la imagen, en todo lo que ellas sigan en los videos que yo voy a ver en sus redes sociales, y pues creé los personajes, ahí pueden ver ahí como son más o menos las chicas, y empezamos a construirlos con cada una de las características que queríamos darle, además porque queremos equilibrar. Ella es Gaby, la que está allí es Gaby. Una invitada especial. Es una de las invitadas, porque tenemos en cada capítulo invitados especiales, youtubers, blogueros, artistas, presentadores de televisión, deportistas, de todo. Entonces, pues la creación fue ahí, fue colectiva, luego yo ya le di forma a los libretos, y cada vez, digamos que es una cosa muy especial porque las historias solitas van construyendo los personajes. Ok. También mismo la han hecho. Las niñas que pueden decir de eso, a ver si dejan... Estamos de acuerdo con esa versión de... Lo que diga que el señor... Como diga el guionista. Como diga el guionista. Como diga el señor guionista. Si ustedes viven algo escatológico, maluquito en el guión de Housemade, ya saben de dónde viene la idea principal. Ay, precisamente ustedes están mostrando, y ustedes están mostrando precisamente un capítulo que es un... Que ha sido... De hecho es uno de los más populares que tenemos en este momento, la gente es como medio morbosilla, ¿no? Pues, que a ver, que a ver. No, para nada. Ok. ¿Cómo pueden ver? Madre santísima. Todos con ideas del mismo. Ok, Amanda, no te queríamos ver de esa manera. Lo siento. Espero que no vayan a censurar el programa. No, estamos mostrando... ¿Qué le hiciste, Nati? Venga, yo quiero decir, este es un capítulo, uno de los capítulos favoritos. No pensamos que fuera a tener el éxito que tiene en este momento, porque cada día aumentan las reproducciones de este video en YouTube. Y es que Natalia nos dio un menjurje, como digo yo. Un detox. Nos mandó al baño casi todo un día, entonces eso es lo que sucede ahí. Y entonces hay un top en el que hablamos de las cosas que uno hace cuando va al baño. Entonces... ¡Qué horror! Que cuando estás en un lugar ajeno, pues, ¿qué haces? Que toses, que abres la llave para que lo escuchen. O sea, todo lo que hemos vivido, y eso es en realidad lo que a la gente le gusta, sentirse identificado con los personajes. Y ventilarlo. Y bueno, ahí hay, por ejemplo, una participación especial de Vicente García. Natalia, Nati en su personaje, pues, hace cosas con Vicente García, una boleta. Pero a ella le gusta hacer esas cosas, ¿no? Venga, pero la gente que está viendo en estos momentos eso y que ha escuchado toda la entrevista seguramente estará pensando, ok, las niñas están enfrente de, pero ¿quiénes conforman el equipo Housemate por fuera de todas las posiciones? Nati. Es grande. ¿Ya puedo hablar? Sí, pero por favor. Nati. ¿Ya la puedes dejar a una? Sí, dale. No, mire, tenemos un equipo muy chévere, tenemos nuestro publicista que es Ricardo Tejada, por otra parte está Oscar Corrales, que es uno de los líderes del proyecto, es el productor general. Ejecutivo. Productor ejecutivo, está Luis, que es nuestro guionista, está José David Cinza, que es el camarógrafo que está, por allá, hola, está José Urbaño, que es el encargado del manejo de todas nuestras redes sociales, de todo lo que tiene que ver con YouTube, y pues estamos nosotras que también hacemos un poco de producción, nosotras, la verdad, como les decía anteriormente, este es un proyecto de mucha disciplina, nosotros grabamos todos los domingos. Todos los domingos. Todos los domingos, las personas que de pronto desean que llegue el domingo para poder descansar, pues bueno, nosotros los domingos son los días más laboriosos, desde las 8 de la mañana estamos reunidos hasta, a veces son las 11 y estamos ahí, hasta la hora que nos dé, como dicen por allí, y es chévere porque siento que ha sido algo de aprendizaje para todos, ¿no? Y eso ha pasado desde el primer capítulo, sí. ¿Cómo llegaron a ese primer capítulo? Exacto. ¿Cómo llegó la idea del primer capítulo, Luis, y ustedes? Hay que decir que el primer capítulo nos demoramos toda la vida grabándolo, o sea, fue la amanecida, ya hoy en día grabamos dos, tres capítulos en un domingo, pero en ese entonces solo grabamos uno y no lo terminamos y fue re duro, o sea, esa fue la anécdota del primer capítulo. Pero fue duro por actuarla, por todo, por todo, porque quiere decir que nosotras. Como toda primera vez. Claro, nosotras no somos actrices profesionales, nosotras somos empíricas en lo que hacemos, entonces agarramos un poco de lo que en realidad somos y le agregamos cositas, entonces era como irse adaptando a todo este cuento que es bien interesante. Y esto de exagerar un poquito la personalidad es complicado, entonces es como lloren y uno dice como que, y porque voy a llorar si no tengo motivos, no, pues que eso hacen las actrices, ¿no? Entonces es algo a lo que le tenemos muchísimo respeto a nosotras todavía cuando dice ustedes son actrices, nosotras somos como que, yo soy comunicadora social periodista, Amanda también, y estamos en un proceso de aprendizaje, tenemos muchísimo respeto para las personas que se dedican profesionalmente a esto, estamos aprendiendo y tratamos de dar lo mejor de nosotras en cada oportunidad. Es divertido, ¿no? Sí. Pues ahí está, Juanita. Ahí está. Yo la verdad no me lo mediría, ¿sabes? ¿No? Yo creo que chévere jugar con ese tipo de cosas y uno de pronto con su celular se empieza a grabar y hace tipo de, un tipo de actividades totalmente diferentes, pero ya llega el punto de aterrizar esa idea como lo hicieron ellos, ya enfrentarse a una cámara, error tras error y saber que no te va a ver de pronto un público por un determinado tiempo, sino que va a estar rodando por la red y por el mundo entero, logra intimidar la idea. Bastante. Yo no sé a ustedes cómo les habrá ido con eso desde el principio. Pues nosotros lo dimos muy claro desde el inicio, ¿no? Ajá. Esto de emprender en YouTube, porque eso es un emprendimiento de nosotros, créanlo o no, es un emprendimiento. Sí, sí, sí. Éramos muy conscientes de que eso iba a pasar. Emprender en YouTube es muy complicado, no es nada del otro mundo, pero es muy complicado porque requiere paciencia. Yo creo que es lo más importante, paciencia y dedicación, de que no todo llega de la noche a la mañana, sino que hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y hay una anécdota muy curiosa y es que durante la época que empezamos nosotros hubo otros proyectos iguales, ¿sí? Otros proyectos iguales que podía ser como la competencia de nosotros y en ese momento pues lamentablemente esos proyectos también nacidos en Cali, pues como que se han quedado. ¿Por qué? Porque es que la disciplina de montar contenido semanal es muy difícil. Es complejo. De editar y todo el cuento, entonces ya. Y coordinar a las personas. Ajá. Oiga, la paciencia que nos ha tenido el equipo, a veces nos llega la hora loca o la hora happy. La hora warner. La hora de risar alta. Y estamos nosotros, pero que no podemos, y ellos ya, por favor, niñas, hágamosle y nos vemos. No podemos. A la payasada y... Seriedad. Es difícil. No editar, es que no solamente es grabar, es editar. Yo creo que se gasta más tiempo en edición también. Postproducción, todo. Ya ves que, ¿quién es el editor en todo este caso? Bueno, la edición inicialmente la hacía Luisa Achuri, que pues en ese momento realmente el personaje y ella están en Francia. Entonces, pues como se tuvo que ir, pues evidentemente no podía ejercer la labor de edición acá, entonces la adopté yo. Y en ese momento como el proyecto ha ido creciendo no solamente en YouTube, sino que también estamos generando contenido con las entrevistas que hablamos ahora para Facebook, entonces nos estamos dando la mano, Luis, Gaviria y yo. Me tuvo que meter ahí la mano. Somos los que estamos editando. Pero venga, muchachos, ese tema de edición y los temas técnicos, hablemoslos en el otro bloque. Sí, de una. Vamos a ver las giras del clavo, como siempre las giras del clavo aquí en nuestro programa y vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en el clavo con nuestros invitados y las invitaciones de siempre en el tercer bloque que todos los programas y todas las emisiones hacemos es para que ustedes estén pendientes primero de nuestra convocatoria arroba yo propongo, arroba yo propongo, numeral yo propongo, ahí ustedes pueden participar, www.elclavo.com. La otra invitación, revista El Clavo en Facebook, ahí pueden ver todos nuestros contenidos y pueden ver esta emisión al aire todos los jueves y ahí queda también grabada antes de que salga en nuestro canal de YouTube, porque también tenemos canal de YouTube. No como ustedes, pero tenemos canal de YouTube. Y que, y lo tenemos. Y que, y lo tenemos. Y la otra invitación es que nos escuchen este martes a las 7 de la noche en los 105.3 del FM Univall Estéreo con otra emisión más del Clavo en Radio. En esa emisión vamos a hablar de un tema que dejamos pendiente de este martes que no pudimos tener el programa y la señorita Carolina Viera nos va a acompañar en esa emisión porque ya lo prometió. Muy bien. Va a ser su debut, va a ser su debut en El Clavo en Radio. La gente está muy emocionada, está escribiendo y escribiendo. Una cosa loca, una serie absurda. Venga, seguíamos hablando nosotros aquí tras cámaras sobre Housemates y bueno, ese es el tema de hoy. Aquí en El Clavo. Luis, contanos más bien qué tan fácil o qué tan difícil es realizar contenidos para la web y de pronto manejar estas ideas y que la gente, digamos, las acepte. Tú estabas hablando de la cotidianidad y todo eso, pero explícanos más. Bueno, Carolina, les cuento más o menos cómo ha sido un proceso de aprendizaje durante todo este año. Hemos aprendido. Digamos que en redes sociales nadie tiene la fórmula secreta. Los que se llaman los gurús de la internet no lo son porque internet es una cosa totalmente impredecible, entonces nosotros hemos aprendido conforme vamos haciendo las cosas, cómo se hacen las cosas. Entonces, inicialmente hacíamos un tipo de historias y luego decimos, no, las historias tienen que sentirse más identificados con las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Destinamos un día a la semana, aparte de los domingos, es que nos reunimos otros días a la semana, para hacer, digamos, como un consejo editorial donde definimos las historias que queremos mostrar en Housemates. Todas las historias, lógicamente, en YouTube el lenguaje es muy diferente a la televisión, eso hay que tenerlo muy en cuenta por los tiempos, por la manera del lenguaje, por todas las cosas. Entonces, he pensado hacia ese público objetivo que tenemos nosotros ahí. Hacemos las ideas y luego yo ya me encargo de hacer el guión, el cual se los envío a estas chicas y ahí arrancamos entonces la parte de la grabación, hay una preproducción de conseguir utilería, bueno, elementos, las locaciones si es el caso y después hacemos pues la grabación que, como les decimos, los hacemos los domingos, todo el santo día, hasta quién sabe cuándo y después el tema de la postproducción que es la edición que hace en este momento Amanda y que yo también estoy haciendo como parte de ese proceso, pero es muy complicado. No, es en serio, o sea, uno lo invierte muchísimo tiempo y el tema es que como eso es una carrera de largo aliento, entonces los resultados se ven mucho después, todos los youtubers les ha pasado lo mismo, Germán Garmendia, los grandes de Enchufe TV, todo el mundo empezaron así, igualito. Bueno, a ver, tomorrow, así que si ustedes tienen ganas de emprender en YouTube, las ideas en YouTube son todas bienvenidas, pero tienen que enfocarse en su público objetivo, en su idea y sobre todo tener muchísima paciencia porque esto no es de la noche a la mañana. Sí, es un proceso bastante. Bastante. Luis, desde el primer capítulo que se montó en YouTube y en las diferentes plataformas en las redes sociales hasta la actualidad, ¿cómo han sido las críticas? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? ¿Y qué tanto palo les han dado? Porque me imagino, tiene que estar la gente que los adore, que los adula de cierta manera los personajes, pero también tienen que haber unos que las detestan o los detestan. Además que en YouTube sobran los trolls. Ah, obviamente, obviamente. Un saludito ahí para un troll que hay que dejar, María. No, yo quiero que Amanda le responda esa pregunta porque ella ha sido la receptora de todos los trolls y lo está con la movilidad. Los atiende. Los atiende. Recursos humanos, Amanda. No, yo sí que me creí una cuenta aparte. No, no, no en caso. No podemos ponernos a prestar la atención a ese tipo de personas porque sabemos el objetivo de ellos es eso, llegar a que uno como que, ay, pero. Reacciones. Exacto. Entonces, ahí, querido amigo, te queremos mucho. Gracias por llenar nuestros comentarios. Sigue viéndolo. Te queremos. Tu vista suma. Sí, hay gente que constantemente está viendo los capítulos, pero que constantemente critica los capítulos, y tú no dices, pues. Eso. Ay, gracias. Pero la verdad, yo creería que ha sido más. Uno. Sí, ha sido más. De los buenos. El montón que hemos recibido, porque la verdad, la recepción de nuestro producto ha sido muy positiva. Los comentarios son más positivos. Ya tienen en cuenta de club de fans. Oigan, es algo absurdo que muchas personas dicen, no, eso hagan un medio o dos. Y lo que pasa es que las niñas se encuentran a las chicas en la calle y dicen como que, wow. O sea, así como que, son ustedes. Y nosotros así, o sea, es muy lindo eso. Es muy bonito, aparte ha sido una gran sorpresa. Nosotros de repente un día nos empezaron a seguir en nuestras cuentas personales de Instagram y fans, club de fans de Housemate, y nosotros nos miramos y, ¿quién creó esa vaina? Vos, vos, vos. Aquí ninguno fue. No sabíamos nada y están súper organizadas. Están organizadas, tienen grupo de WhatsApp y están muy pendientes como en dónde vamos a estar, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, si la una está enferma, entonces nos mandan mensajitos, son muy lindas. En este momento yo sé que están conectadas, entonces para ustedes, chicas, beso grandote y gracias por creer en nuestro proyecto. Un saludo especial a como la directora de todo este club. A la presidenta del club de fans. Natalia Lugo. Gracias, Nati, la verdad. Nos gusta como ese apoyo que nos das a través de todas las niñas. Buenísimo. Vamos a ir a hacer nuestra última pausa comercial y regresamos con las preguntas a ¿Qué más ropa con la gente de Housemate? ¡Oh, Dios mío! Ya venimos. Hola amigos, yo soy César Mora y les estoy dando desde aquí un saludo muy franco, firme, fraternario y sabroso a la revista El Clavo. Y yo propongo que ustedes no se pierdan el nuevo trabajo y la música de Son 21. La gente viene pisando duro y que van a estar aquí en El Clavo. Gracias a César Mora, además. Eso también, muchísimas gracias a él. Y han funcionado como a Natalia, esa toda buena vibra que hizo previo a entrar al estudio porque se siente aquí como un buen ambiente, ¿no? Sí, claro, por supuesto, además, porque Luis siempre da motivos para recocharlo. Ah, él es del Clavo. Él es del Clavo y a los del Clavo les hacemos muy claviano. Por el decreto. ¿Las preguntas a quemar ropa? A quemar ropa. Venga, estoy asustada. Empiece. ¿Empiezo no? Empieza la señorita Carolina. Muy bien, empezamos con Luis. Por la corona. Bueno, empecemos con Luis. A ver. ¿Juan Pablo Jaramillo o Pautips? Pautips. ¿Amanda? Pautips. No conozco al Pautips, entonces es Juan Pablo. Pablo. El mejor youtuber en el mundo para ti. Daniel Samper. Ahí. Housemate. Housemate. La suya. Eso, qué bien. ¿Por qué ver Housemate? Porque se van a divertir demasiado. Porque se van a identificar. ¡No! Porque se van a reír. Esta pregunta se la voy a hacer directamente a Luis porque creo que él es el que va a conocer la respuesta. No, no, esta es fácil, esta es fácil. Pero Amanda también. O bueno, si ustedes las quieren responder. Para grabar contenido en internet los que nos están viendo. Los tres. ¿Canon o Nico? ¡Canon toda la vida! Muy fácil de manejar. Ah, bueno. ¿Las niñas la van a responder? Sí, Canon. Ahí está nuestro director de fotografía. Ahí está con su cámara Canon. Canon, patrocinanos. Canon, gracias. Para ustedes, ¿de dónde son los mejores youtubers en Latinoamérica? De Colombia, obviamente. Yo diría que de México. ¿México? ¿Colombia? Yo también difiero con lo de Colombia. Creo que México tiene los mejores youtubers, pero es mi opinión. Niñas. Y nadie me la va a quitar. ¿A quién le has dado clavo? Opa. ¿A quién le has dado clavo? Sí. ¿A quién le has dado clavo? Ay, Margot. No puedo decir nombres. ¿A quién le has dado clavo? Se está poniendo muy roja. Luis, ¿a quién le has dado clavo? Yo le he dado clavo a todas las personas que creen que uno puede emprender por internet. Se puede hacer. Eso. Hay que ser muy dedicado y tener muchas ideas. Pásenme en el martillo. ¿Cuál es el clavo de su vida, Amanda? ¿El clavo de mi vida? Es que yo no sé si tomar eso por el abuelo o lo malo. No sé si estoy fría y claro. La pregunta está clara. Mi cerebro está troleado en este momento. Luis la tomó clavísima. Está al lado diablo, acá sí. Ya te aparece, Ángel. Bueno, Lila. Y la última para las tres. Ay, yo ya sé que me da clavo. Para las tres, las tres, dos, dos y este, este, este. Ya se le llamemos, ya dejamos. ¿A qué o a quién le gustaría andar de clavo? A esas personas que tienen ciertos traumas porque sus proyectos no han salido y quieren dañar el resto. O sea, las personas que son destructoras. A esas personas. Gracias por dar fortaleza. Sí, a la gente envidiosa, ¿verdad? Todo lo me fortalece. Y yo le daría clavo a todos aquellos que no creen en sus ideas, en sus proyectos. Ánimo que se pueda hacer, ánimo, no les dé miedo. ¡Ánimo! Esa es la palabra. La invitación es a que busquen Housemate en YouTube, en sus redes sociales. Ahí ustedes pueden encontrar. ¿Las pueden encontrar cómo? Housemate Oficial. Y ya tenemos nuestra barra, www.youtube.com slash Housemate Oficial. ¡Qué rico! Housemate se escribe House, H-O-U-S-E, mate, casa en inglés, Housemate. Muy parecido como a Roommate, que ya pronto va a salir aquí. Mañana. Pero desde el room le ponen House. Y lo encuentran por internet, todos sus contenidos. Muchísimas gracias por haber venido. ¡Ay, muchas gracias! Muy lindas ustedes dos. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, mi amor! Yo estoy muy emocionada. En serio, quiero enviarle un saludo a toda la gente de México, de Venezuela y de Argentina que están ahí pegados de El Clavo, que nos están viendo. ¡Gracias! ¡Mua! 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 Que nos vean dentro de ocho días también a las cuatro de la tarde por aquí mismo, por donde nos están viendo. Pues bueno, Juan David. La invitación, pero por supuesto, la invitación como siempre, el martes a las siete de la noche, 105.3 del FM, para que nos escuchen en El Clavo en Radio. Y como les decía Carolina, el próximo jueves estaremos aquí. Nos vemos el próximo jueves y nos escuchamos en la radio. ¡Chao! 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 ¡Chao!